Amigos, en un segmento más aquí de Salud Integral, este es un tema que lo vamos a poner yo en dos porque está bastante amplio. Y bueno, es un tema tan interesante que yo cuando lo leí la primera vez, dije yo, adiós, como que esto suena medio raro, pero sí funciona. Y lo he comprobado con muchos pacientes de que sí funciona. Bueno, algo tan sencillo, tan sencillo, pero que este médico se llama Anthony William y le llaman médico medio, aunque usted no lo crea. Y es que al parecer este médico ha recibido pues muchísima información, pero de otros médicos que ni siquiera ya están en este planeta, aunque usted no lo crea. Y le han dado una serie de instrucciones que él se ha encargado de difundir y divulgar a través de redes, de YouTube, de muchísimo. Y él se llama Anthony William y él citó muchísimos libros, unos cinco o seis libros, pero con muchísimos temas dentro de ellos. Y este precisamente es el de el zumo de apio. O sea, zumo porque esta es una edición hecha en España, pero al final de cuentas es el jugo de apio. Entonces, este médico aquí platica exactamente todas las maravillas que puede tener esto. Si usted quiere, por ejemplo, una cura para muchas enfermedades, aquí la tiene. Y algo así de sencillo. Y el problema es que muchas veces, no hay problema, sino el por qué no se difunde esto. Porque tomar este jugo de apio es barato. El tomar este jugo de apio no le va a dar ganancias a las grandes compañías farmacéuticas. El tomar esto va a hacer de que los niveles de su sangre, de electrolitos, de triglicéridos, de ácido úrico, de colesterol malo, disminuyan así, pero impresionantemente va a empezar a mejorar sus riñones, su hígado, su circulación. Y sobre todo, algo llamado el espacio extracelular. Que ahí es donde se originan la mayor parte de los problemas médicos. Y es que en el espacio extracelular, aquí tenemos una imagen de qué es el espacio extracelular. Ahí está, se puede decir, está entre célula y célula, pero hay como un líquido donde se sostienen esas células. Pero ese líquido que, pues, todos los días con lo que comemos, con lo que inhalamos y con todo lo demás, se puede ir contaminando ese espacio extracelular. Y es el que hace que las células no puedan recibir los nutrientes que uno ingiere. Y también que no pueda eliminar las toxinas que saca la célula. Entonces, lo que hace este maravilloso jugo de apio es precisamente eso. Ayudar a que el espacio extracelular se empiece a limpiar. Y al irse limpiando, obviamente, la célula, pues, puede tener suficientes cantidades de combustible, de aminoácidos, de glucosa, de ácidos grasos, que puedan penetrar para hacer las funciones propias del cuerpo. Y, obviamente, también puede eliminar todas las toxinas que pueda sacar después de que haya hecho, pues, todas las diferentes funciones dentro de la célula. Cada célula es un universo en miniatura, microscópico, pero que requiere de que el espacio que está alrededor de él esté limpio. ¿Y quién es el que va a hacer esa chamba? Pues, es precisamente esto, el jugo de apio. ¿Y qué es lo que tiene? Lo que pasa es que tiene gran cantidad de minerales. Y, sobre todo, hay algo que se llama clúster de sodio. Usted dirá, bueno, el clúster de sodio, el sodio lo hemos satanizado mucho. Pero, este, esta, esta maravillosa planta tiene, no solamente sodio, también tiene grandes cantidades de potasio y de calcio. Pero, entonces, el sodio dirá, bueno, si tiene sodio, y yo tengo una dieta baja en sodio, este, ¿cómo lo puedo tomar? Bueno, es que es bien diferente el sodio, el clúster de sodio que viene en la sal común, en la sal de mesa, que el sodio vivo, orgánico, se puede decir, que tiene este maravilloso vegetal. Ese sodio, que es un sodio vivo, es bien diferente, y eso se hace como unos clústeres que va a ayudar a que el cuerpo vaya eliminando todas las toxinas que se acumulan en el espacio extracelular. Y, al mismo tiempo, va a ayudar a que se equilibre lo que es el radical sodio, potasio, y también a que haya grandes cantidades de calcio, sobre todo, pacientes que tienen osteoporosis. Y es que, en la botica de Dios, que Dios, pues, bendito Dios, él no se equivoca, él es el infalible. Precisamente, si usted ve a qué se parece esto en el cuerpo, pues, precisamente, a un hueso. Y el hueso, ¿qué es lo que requiere? Pues, calcio. Y este pequeño, se puede decir, esta varita de apio, está cargadísima de sodio de buena calidad, de potasio, y, sobre todo, también de calcio. Entonces, va a ayudar muchísimo. Y lo que hace este jugo, pues, es que, híjole, usted va a tener una gran cantidad de diuresis, o sea, de emisión. Pero vamos a continuar platicando del apio y todas sus propiedades después de esta pequeña pausa. ¡Gracias!